Hola a todos, muchas gracias por acompañarme en esta charla dentro del IAM Tech Day. Mi nombre es Gastón Rodríguez, soy Senior Solution Engineer para Octa dentro de la región de Latinoamérica. En esta ocasión vamos a hablar de Journey to Login Less y cómo llegamos a transitar ese viaje y alcanzar ese destino deseado. Antes de sumergirnos en los detalles, quizás ya más técnicos y de negocio respecto a los conceptos de autenticación, los invito a dar un paso hacia atrás y que juntos nos imaginemos, cómo sería un futuro sin login o login less. Para ayudarlos, quería presentarles a Alex. Ella vive en un futuro quizás un poquito utópico al principio, pero luego vamos a ver que es completamente realizable. Entonces, Alex, todas las mañanas comienza con una alarma de su teléfono inteligente, como muchos ya lo hacemos hoy, revisa su feeds, verifica cómo están los mercados internacionales, las criptos y bueno, después de esa actualización, se mueve a la sala de tiempo libre. Cuando llega al gimnasio, el equipo de cardio con capacidades inteligentes reconoce a Alex a partir de ciertos parámetros. Por supuesto, el horario, la presión que ella ejerce en la pantalla, su peso y a partir de estas variables carga de forma automática la cuenta de usuario correcta, con todas las variables del ejercicio que Alex siempre utiliza. Luego de este entrenamiento de alta intensidad, Alex va al baño para un momento de relajación y darse una ducha. Y de la misma forma que en el equipo de gimnasio, el sistema inteligente de la ducha la reconoce como ocupante y le ofrece una experiencia cómoda con la presión y temperatura de agua que ella siempre utiliza y se siente a gusto. Luego, ya para comenzar el día de trabajo, Alex, como todos nosotros, abre el laptop, la cámara y la biometría integrada la autentican de forma transparente, sin ningún tipo de interacción. Y si bien Alex no es consciente, esa misma identidad biométrica es la razón por la que ella también puede acceder a sitios web, aplicaciones, aplicaciones móviles, recursos compartidos de su trabajo y también ciertos servicios que usa para fines personales, sin ningún tipo de fricción adicional. La única excepción fue una cita médica online que Alex tenía o estaba intentando programar con su médico, pero para poder concretar esta cita y reservarla en la agenda, necesitaba responder una serie de preguntas que su asistente virtual le transmitió de parte del médico. ¿Qué les parece esta experiencia? Nos encantaría, realmente. Mientras tanto, el login inteligente sigue manteniendo segura a Alex y a sus accesos. Al otro lado del mundo hay un atacante intentando acceder a la cuenta online de Alex. Por detrás de escena, la plataforma de autenticación reconoce que no ha pasado tiempo suficiente para habilitar el cambio de ubicación, desde que Alex revisó su estado de cuenta esta mañana hasta ahora. Lo que hacemos ahí es detectar un escenario de viaje imposible, donde la plataforma puede presentar algún desafío a adicionar al atacante o bien directamente bloquearlo. Como un ejemplo, presenta un desafío de MFA, como el atacante no tiene forma de cumplirlo, el ataque se detiene. Ahora, para poder llegar a este futuro deseado, quizás ideal, respecto a la experiencia de autenticación del usuario, necesitamos pasar por ciertos estadios intermedios. Hablamos de que quizás una experiencia loginless es algo posiblemente alcanzable en unos 5 años, pero hoy estamos en una realidad que está centrada en el uso de las contraseñas. Como un estadio intermedio, existe la fase de passwordless, que es parte del camino que recomendamos y vamos a transitar durante esta charla. Ahora bien, ¿qué es passwordless? ¿De qué hablamos cuando hablamos de passwordless? Es un método de autenticación que verifica a un usuario sin pedirle que ingrese una contraseña ni ningún otro tipo de secreto basado en conocimiento. Sabemos que todos los secretos o características que están basadas en el conocimiento somos humanos y fácilmente, en algunos casos, si no tanto en otros, podemos ser susceptibles a ingeniería social y divulgar este tipo de información aún sin darnos cuenta. Antes de llegar a ese futuro a donde queremos ir, vamos a analizar entre todos el escenario actual junto con algunos mitos y creencias de las contraseñas, de las experiencias sin contraseñas y del contexto de la autenticación. Arrancamos por el primero. Decimos que las passwords son seguras y que otros métodos de autenticación no lo son. ¿Qué creen ustedes? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Parte y parte. Vamos a tratar de descubrirlo entre todos. Lo que estamos viendo en esta captura de pantalla, en este screen, es una pantalla de login de un juego online que fue popular en los años 90. Hablamos de hace casi 25 o 30 años. No sé si alguno de ustedes notó algo especial en esta experiencia de autenticación que vemos aquí. La pregunta quizás es un poquito capciosa, porque lo único especial que tiene es que prácticamente es igual a las experiencias de login que vemos en muchas aplicaciones en el mundo actual. Incluso podríamos ir más atrás, hacia los años 80, sin tener una internet masiva, pero con una experiencia de autenticación en aplicaciones muy similar. Y a lo largo de estas décadas nos fuimos acostumbrando a este tipo de experiencias. Y siempre entendiendo que esta es la forma más segura. De alguna forma fuimos como programados para pensar que esta es la forma de autenticación más segura. Lamento decirles que en este caso fuimos engañados. Con una falsa sensación de seguridad. Basada en una premisa errónea de que las passwords son seguras. Y a su vez, a partir de esta falsa premisa, una percepción de que cualquier cosa que no tenga una password o una contraseña es intrínsecamente insegura. Y les aseguro que estamos muy, muy lejos de la verdad. Vamos a analizarlo un poquito más en detalle. Pero antes, si algunos de ustedes son curiosos como yo, seguramente van a tratar de acceder a esta misma aplicación. Esto yo ya lo hice hace poquito. Entramos a este juego y vemos que la experiencia general del usuario evolucionó. La pantalla está hermosa, llena de colores, animales, hay ciertas animaciones, muy, muy, muy apropiadas para los chicos. Ahora, acá arriba tenemos un botón de login. ¿Qué creen que va a pasar cuando vayamos a la página de login? ¿Qué se imagina? Un segundo más. Sí, es una caja de login con usuario y contraseña, un poquito más linda que la que veíamos en los 90, pero seguimos basándonos en este tipo de premisas. Prácticamente no hemos evolucionado respecto a la autenticación estándar en aplicaciones en todo este tiempo. Agregando un poco de contexto, decimos que los hackers hoy ya no necesitan hackear, sino que les alcanza con loguearse. Cada uno de nosotros, como un consumidor promedio, tenemos que recordar aproximadamente unas 100 passwords entre todas las plataformas digitales con las que interactuamos. Y debido a la gran cantidad de credenciales que tenemos que recordar, se habla de que el 65% de los consumidores admite haber utilizado una password, aunque saben que no es seguro. Acá no les voy a preguntar quién lo hace y quién no. Obviamente queda, por supuesto, en la conciencia de cada uno. Esto presenta una gran oportunidad para que los atacantes o cibercriminales lo capitalicen. Porque si tienen acceso a un set de credenciales del usuario, un usuario y una contraseña, tienen las claves de una parte importante de la vida digital de esa persona. O podrían tenerlo. Y hoy ya estamos viendo el impacto de este tipo de casos. Por ejemplo, según un estudio de Verizon, las contraseñas causaron el 89% de las brechas en aplicaciones web el año pasado. Y una parte importante de esto se atribuye a ataques de tipo credencial staffing. Los atacantes obtienen un set de credenciales y van rellenando con esas mismas credenciales en distintos sitios web. La tasa de éxito que tienen realmente es bastante alta. Y este tipo de ataques, que parecen tan sencillos, están costando a las empresas millones de dólares. Un informe de Ponemon, específicamente orientado a conocer el costo de un ataque de credencial staffing, encontró que se estima que en un promedio las empresas pierden 6 millones de dólares al año debido a este tipo de ataques tan, tan sencillos. Entre tiempo de inactividad de la aplicación, los clientes que se pierden o directamente se van, y los costos de IT y security que van creciendo. Tenemos una situación en que la reutilización de passwords entre consumidores es realmente común, y los delincuentes, como decíamos, se están aprovechando de este comportamiento natural de los humanos, y dentro del área corporativa o diferentes organizaciones sufrimos este tipo de consecuencias. Con esto, considero que el concepto de que las passwords son más seguras que otros métodos queda bastante desacreditado. Vamos con otra. Es imposible satisfacer simultáneamente usabilidad, seguridad y privacidad. Otro mito o realidad. Vamos a discutir un poquito también este tema. Para diseñadores, desarrolladores y administradores que hacen este tipo de experiencias digitales una realidad, existe una tensión y una fricción constante para lograr un balance, idealmente un equilibrio, entre seguridad, protección de datos y la conveniencia de los usuarios. Y tradicionalmente las empresas se fueron vistas obligadas a tener que priorizar y elegir entre alguna de estas. Y de nuevo creemos que esta es una alternativa falsa. Esta situación de tensión está solo porque la manera en la que se fueron diseñando tradicionalmente las aplicaciones y las plataformas es esa que estamos viendo. Pero no necesariamente tiene que ser así. La innovación nos permite reforzar las tres áreas con una sola solución. Por ejemplo, aplicando autenticación biométrica. Que sabemos que nos agrega mayor seguridad y adicionalmente facilidad y un uso confortable para los usuarios. Desde nuestra perspectiva en Okta, creemos que las empresas que tendrán éxito hacia los próximos cinco años van a cumplir este tipo de expectativas mayores de seguridad, privacidad y, por supuesto, la comodidad del usuario. que es lo que más buscamos. Otra más. ¿Podemos hacer un progreso significativo hoy hacia esta dirección? ¿O mejor esperamos? El primer paso para ir pensando en evolucionar este tipo de experiencias digitales es salir un poco de esta caja de login de dos variables. Pensemos qué tan pegadas están las passwords y la experiencia de autenticación. ¿Qué pasaría si hacemos un pequeñito ajuste y evitamos el desafío de la contraseña o password de forma predeterminada? Y en una primera interacción podemos solicitarle solamente al usuario que nos dé un indicio de su identidad. Un usuario, mail, número de teléfono o algún otro dato que lo identifique de forma unívoca. A partir de este punto, el usuario ya siente que es conocido y además siente que es parte de la experiencia. En una segunda pantalla o en una segunda interacción podemos presentarle al usuario diferentes opciones de autenticación. Utilizar, por supuesto, como una opción recomendada la biometría, sea de huella dactilar o de rostro, alguna notificación a su dispositivo móvil, OTPs o claves de un solo uso y si mantenemos la contraseña o la password como una opción más. Pero ya no es la única ni tampoco la predeterminada. El usuario, en este caso, puede elegir su propia experiencia. Ya cambia muchísimo el rol donde él es parte de esa experiencia de autenticación. Y de esta manera también evitamos esa falsa percepción donde vamos cambiando los comportamientos, vamos acercándonos a experiencias más amigables y con menor fricción para los usuarios y al mismo tiempo elevamos el nivel de seguridad. Un tema clave en este punto cuando queremos mantener la confianza y cambiar el comportamiento de los usuarios pero hacerlo de una forma gradual. Aunque, digamos, no hablamos todavía de una experiencia loginless, las empresas pueden ir implementando ciertos enfoques adicionales más amigables para ir reconfigurando esta experiencia de autenticación tradicional y dar algunos pasitos hacia adelante hacia una autenticación sin contraseñas. Acá hablamos de el perfilamiento progresivo o progressive profiling. Cuando se crean estos perfiles progresivos es un proceso que se utiliza para ir recopilando información del usuario pero no hacerlo todo de un shot o de un único formulario. Cuando muchas veces queremos darnos de alta en algún servicio o en alguna aplicación web y se nos solicita una cantidad enorme de datos personales que posiblemente no son necesarios para la primera interacción con la aplicación. Sabemos que esto causa conversión de clientes que pueden moverse a algún otro servicio que sea más amigable que tenga una experiencia de usuario con menor fricción y que adicionalmente lo que busca el usuario es poder completar ese proceso de registración lo más rápido posible. Con un perfilamiento progresivo podemos ir de esta forma a recopilar datos del usuario a medida que sea relevante para ese cliente y para esa aplicación. Podemos hacerlo una vez a la semana una vez al mes e ir recopilando datos adicionales del usuario a medida que lo necesitamos. De esta forma una vez más estamos generando confianza ofreciendo valor al cliente antes de exigirle que cargue una infinidad de datos o se dé por vencido e intente hacer lo mismo en otro servicio que tenga mayor flexibilidad. Entonces después de todo esto que estuvimos hablando vemos que es muy difícil el cambio a Powerless o quizás no lo es tanto. ¿Y qué pasaría si yo les dijera que hay pasos que se pueden comenzar directamente hoy mismo esta semana este mes en su viaje Powerless? Fuimos hablando de algunas opciones pero vamos a analizar alguna de estas un poquito más en detalle. La biometría lleva la autenticación un paso más allá a nivel seguridad. Ya hablamos de un nivel de de ayuda o de confianza en este método de autenticación definido por el NIS como nivel 2. Sabemos que las passwords y la mayoría de los mecanismos tradicionales son de nivel 1. Por lo tanto menor fiabilidad y menor confianza. Por otro lado estamos utilizando las características físicas o de comportamiento de una persona para verificar quién dice qué es quién dice ser. Es probable que ustedes ya estén familiarizados con el uso de Face ID Touch ID o alguna otra característica biométrica en su laptop o en su teléfono inteligente. Esta es una forma excelente de equilibrar la experiencia de clientes sin ningún tipo de fricción y con seguridad escalable. Cuando implementamos la biometría como una forma de autenticación en nuestras soluciones como Octa o OutZero no almacenamos ningún tipo de información biométrica como un detalle adicional. Esta información biométrica y sensible para el usuario mismo hoy se almacena en su dispositivo. También sabemos que esto está evolucionando y en este año vamos a tener una gran explosión donde los proveedores de nube relacionados a este tipo de identidades como Google o Apple van a poder almacenar esta biometría en su nube y la vamos a poder utilizar en todos los dispositivos que tenemos. Esto se llama Passkeys. Login inteligente es otro paso que ustedes pueden dar en su viaje Powerless. Implica el uso de información de contexto y de las amenazas para detectar inicios de sesión riesgosos. Como se detecta un inicio de login sospechoso con algún indicio de riesgo una buena solución de identidades puede aplicar un step up y pedir una autenticación o un nivel de autenticación adicional. Generalmente ahí hablamos de biometría o algún factor de posesión. Y por otro lado las security keys son autenticadores muy prácticos y sólidos en la actualidad. Son fáciles de entender, dudaderos, portátiles, pueden funcionar en múltiples plataformas y se pueden usar ya en una gran cantidad de aplicaciones web. Muchos pensamos de forma natural que las security keys son algo externo o una de esas llavecitas que conectamos al USB pero también existen security keys basadas en software integradas al hardware del equipo con certificados y validaciones adicionales. Y para concluir hablamos de la evolución de la autenticación, ataques sobre identidades, conceptos erróneos comunes y la autenticación sin contraseñas. Aunque las contraseñas hoy todavía son omnipresentes en una caja de login, no es la forma más segura de la autenticación. Y esto está dando como resultado crecientes oleadas de ataques sobre la identidad basados en la reutilización de estas contraseñas. Más brechas y más fricción para el usuario. Entonces hablamos de desafiar este status quo y repensar la experiencia de autenticación para poder ayudar a las empresas a brindar experiencias digitales más fluidas pero muy, muy seguras. Una forma de dar ese paso adelante es adoptar tecnologías passwords. Por ejemplo, como una opción, la autenticación biométrica mediante WebAuthen. Mejora de forma simultánea la seguridad, la privacidad y la comunidad del usuario. Y además puede adoptarse gradualmente como un primer enfoque de autenticación y por último las soluciones como Opta y OutZero están aquí para ayudarlos. Nuestra misión es mejorar la gestión de identidades. Única misión de nuestra compañía gestión de identidades y accesos para que ustedes y sus equipos se puedan concentrar en los objetivos de mayor valor. Espero que esta presentación les haya sido de interés. Les agradezco mucho acompañarme en esta sesión y les dejo un saludo a todos. Gracias. Gracias.